Buenas gente, bienvenidos a una nueva parte más de Arches, parte número 4 si no estoy mal. Recordemos que en la caja de descripción está el Twitter del grupo Echo. Los que puedan apoyar, por favor, háganlo. Y también que estamos usando la versión de Furfans para la traducción en español. El Telegram está también en la caja de descripción. Sin más, empecemos. Cameron se queda mirando el lago, observando como el azul claro del agua refleja casi perfectamente el azul del cielo. Pues sí, por eso es azul. Es por... Es por eso que los lagos son azules, porque son solo un reflejo de lo que hay arriba, sí. Y por eso se vuelve oscuro y turbio cuando el clima está anobrado. Tuviste una epifanía. Oh mierda, que loco... ¿En serio? ¿No sabía eso? Este aparentemente descubrimiento profundo es lo que hace que Cameron se dé cuenta repentinamente que está muy, muy drogado. Al principio lo encuentra divertido y se ría a carcajadas para luego toparse con la nada al sentir de repente una intensa pesadez en sus extremidades. ¡Guau! Lo que era divertido de pronto se tornó en algo alarmante y la risa del coyote se apaga casi al instante. Cameron rápidamente regresa al camión donde está Deb y Artie, tratando de no parecer que sus piernas pesan 15 kilos más. No ayuda que su jean aún estén un poco húmedos. La sensación de la tela mojada en su pelaje es increíblemente desagradable. Apenas hacía un min... Hacía. Apenas hacía un minuto que se había acercado a la orilla para volverse a vestir y... Vestirse. Y todo había ido muy bien. Ahora está en un mundo diferente. Se apoya en el coche, cruzando los brazos, tratando de ignorar la creciente gravedad. Carajo. Nunca había estado así de drogado. Su yo de 16 años sería capaz de lidiar con esto sin problemas. Pero el viaje con hongos que sufrió en algún momento del primer año en secundaria había arruinado la mayoría de las drogas que distorsionan la realidad para él. Incluso cuando fumaba la hierba barata y suave que le proporcionaban sus amigos en la escuela, estaba cerca de perder el control. Pero siempre tenía una oxicodina en aquellos días para calmarse, o al menos cualquier benzonatato, que consiguiera robar el del botiquín de su madre. Ahora no hay nada entre él y la sensación de que el tiempo y la realidad están completamente distorsionados. Permanentemente distorsionados. Como la forma en que los hongos distorsionan permanentemente su sentido de sí mismo. ¿Puede la hierba hacerlo? Para, 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 para. Es que Cameron me caía mal, de verdad. O sea, hombre, mire la situación en la que está. Él mismo lo sabe. Madure, estúpido. Deja de psicoanalizarte. Eso no es psicoanalizar. Y actúa como un maldito hombre. Deb había tenido razón. Claro. ¿En qué demonios estaba pensando? Bueno, él sabe que... Perdón, no sé qué me pasa mi garganta ahorita. Bueno, él sabe qué es lo que había estado pensando. Pasando, pensando. Aunque hizo un escándalo porque... Por el hecho de que Deb respondiera por él. En realidad había sido una decisión improvisada. Y es que cuando Artil ofreció la pruma, recordó ver las cosas siempre... Siempre... Perdón. No sé qué me está pasando. Y es que cuando Artil ofreció la pruma, recordó ver las cosas siempre era... No, esto está mal escrito. Recordó ver las cosas siempre era... Sí, está mal escrito. Sería record... Es que falta la coma. Recordó... Recordó que... Ver las cosas siempre eran más fácil cuando estaba drogado. Realmente no era la parte positiva de estar drogado. Pero si va... Pero si va a hacer esta mierda psíquica, tal vez debería experimentar más con eso. Ahora se siente muy diferente al respecto. La hierba parecía una buena e inofensiva forma de probar su experimento hace 10 minutos. Pero ahora Cameron se cuestiona si la hierba le produjo algún efecto sobrenatural en primer lugar. Al fin y al cabo, cuando fumaba hierba siempre se metía a otras cosas. Los opioides, estimulantes, disociativos y sin duda los alucinógenos como los hongos hicieron efecto. Pero, por razones obvias, no volverá a probar esas cosas. Solo tiene que relajarse y ser consciente de que si pasa algo... Oh, sí. Está hecho polvo. Ja, ja. Cameron abre los ojos, mirando confundido hacia Artie. ¿Ah? ¿Bebé, estás bien? El coyote mira al oso, aún confundido. ¿Qué sucede? Acabo de preguntarte si te sientes bien y estabas totalmente desorientado. Artie, solo deja de asustarlo. Todo está bien, ¿verdad, Cameron? Estoy bien. Eres tú actuando como si algo estuviese mal, lo que me está asustando ahora mismo. Estamos siendo un poco insulso, Davon. ¿Tienes agua? Vamos a darle un trago. Davon toma la pata de Cameron. Lo siento, vayamos por agua, ¿de acuerdo, cariño? La transición de Dev de la frustración a la preocupación hace que Cameron se sienta mejor. Si bien se ha hecho el rebelde para disimular un poco sus intenciones, en realidad no quiere que el oso se enfade con él. Más tarde le explicará a Davon por qué ha hecho esto, si es que acaba funcionando. ¡Ay, cállese, estúpido! ¡Me cae mal! ¡Ay! ¡Me cae re mal Cameron! ¡Es estúpido! ¡Bobo! ¡Coma mi mierda! Decírselo ahora, con Artie allí, sería demasiado complicado para su cerebro en este momento. Para él las drogas tienen un gran peso, como para cualquier antiguo adicto, y Cameron no duda de que Dev no le gusta lo más mínimo lo que está haciendo ahora. Por ahora aprieta la pata de Devon con la suya, y sonríe cuando el oso le devuelve el apretón. Cameron ríe. Vaya mierda, nunca había estado tan drogado. Y eso fue solo una calada, los vapes son una locura. Sí, juro que se vuelven más potentes cada año, no me sorprende que te hayan dejado tumbado. Cameron observa con desgana como Dev sube a la parte trasera del jeep agarrando sus botellas de plástico, y uno de los bidones de agua. ¿Cuánto dura el efecto? ¿Será más fuerte? Solo si vuelves a fumar, ¿quieres hacerlo? Dev alza la vista tras desempacar la comida y el agua, mordiéndose el labio, pero Cameron sacude la cabeza. Nah, estoy bien, solo preguntaba. Entonces relájate, dentro de una hora el efecto disminuirá. Suena bien, una vez tomé hongos, y estuve cravado durante ocho horas. Se sintió como una eternidad, como literalmente una eternidad. No, gracias, esa mierda me asusta. No me gustan las cosas que te cambian para siempre, ¿sabes? Sí, sin duda me cambió, y no de buena manera. Es decir, algunas personas cambian para bien, pero otras acaban jodidas mentalmente, y así fue conmigo. Mierda, ¿qué ocurrió? La sola idea de que unos pocos hongos desagradables puedan cambiar todo tu universo hace que todo se sienta falso, supongo. Como que todo lo que nos hace ser quien somos, nuestras señales cerebrales o lo que sea, puedan ser objeto de una manipulación tan fácil. Te das cuenta de que nada es real, y para mis amigos eso fue algo que realmente los motivó a ser mejores personas. Para mí simplemente me importaba cada vez menos. La hierba está haciendo que se abra algunas cosas que normalmente no haría, y el coyote no está seguro de que eso sea algo bueno. Es cierto que me abrió la mente, pero nadie te dice que no puedas cerrarla cuando terminas. Jamás se puede cerrar. Debería haber escuchado cuando me dijeron que tenía que estar en un buen lugar para que tuviera un buen impacto en mí. No estuve en ninguno en absoluto. Ahora me pica la nariz. El estrés del día anterior sumado al recuerdo de aquel suceso traumático provocó que los ojos de Cameron se llenen de lágrimas. Quizás también por la hierba. Oye viejo, ¿estás bien? Ah... Se derrama las lágrimas y ahora está llorando de verdad. Aun sabiendo que debe parecer ridículo, resulta significativo y conmovedor. Un buen llanto. Eso no lo hace menos vergonzoso. Davon, mostrando una expresión a la vez preocupada y exasperada, hace una pausa en su búsqueda de agua y comida para frotar el brazo de Cameron y darle un beso en el costado de la cabeza. Disculpa, creí que esto me ayudaría a ver fantasmas. Ni siquiera sé por qué lo hice. Ni siquiera estaba enfadado contigo. Davon examina a Cameron detenidamente por un momento. Y a Cameron se le hiela la sangre al pensar que, por el motivo que sea, lo que acaba de decir es lo suficientemente estúpido. Lo es. Como para que Davon se cuestione por qué está con el loco canino en primer lugar. Pero Davon procede rápidamente como si Cameron no hubiera dicho nada. Siéntate y toma un poco de agua, cariño. Sostiene una botella de práctico verde llena de agua y Cameron bebe de ella con fuerza. Y comida. Davon le acerca a Cameron una bolsa de carne seca y una caja de galletas de queso. ¿Por qué Davon es siempre tan amable con él? Perdón. ¿Por qué Davon es siempre tan amable cuando él es tan idiota? Gracias, Davon. Siento ser semejante pedazo de mierda. ¿Qué? Cariño, ¿por qué dices eso? Sé que es algo que no dirías, pero prefiero que me digas cuando estoy actuando de forma horrible. No quiero volver a ser como antes. Eres un idiota. Humilde, pero idiota. El silencio es momentáneo. Wow, esto te tiene muy mal, ¿ah? ¿Eso es todo lo que tienes que decir, Artie? Parece que Davon ya no está enfadado con Artie, para alivio de Cameron. Solo muy cansado. En todo caso, son cosas bastante normales, especialmente cuando se tiene poca tolerancia. Y no estoy tratando de ser un idiota cuando digo que en realidad estoy un poco celoso. Corrígeme si me equivoco, Cam, pero parece... Tremendo catártico. No estás siendo un idiota, simplemente no muy inteligente decir eso justo ahora, Arturo. Art tiene razón, me siento realmente en contacto con mis sentimientos ahora mismo y... Cameron introduce sin querer una galleta en su hocico y se detiene. El sabor salado y sabroso es tan satisfactorio que tiene que usar toda su concentración para apreciarlo. Diabros, eso está muy bueno. Arturo ríe. Cameron se mete en la boca una tira de carne ligeramente sazonada con salsa picante, combinando los sabores y vuelve a gemir. Davon suspira de forma derrotada, pero aceptable. Eso hace que Cam se sienta mejor. Aunque haya hecho algo estúpido, Diabon parece entenderlo. Oye, déjame probar algo de eso. Está bien, pero come despacio. Esta comida es para sobrevivir, no para tus antojos. Saldremos de aquí a mediodía, Dev, relájate. Diabon suspira mientras se apoya en la puerta trasera, cubriéndose la cara con las patas, y luego gruñe fastidio al tener que moverse para pasarlo a Arty. Créeme, lo intento. Son tan bobos. Pero bueno, hay que ser justos. Puede que ellos estén informados... No, no, es que no tiene excusa. Los únicos que tenían excusa, y de verdad la tenían, son los de The Smug Room, y quizás los de Echo. Los de The Smug Room porque fueron los que vivieron eso. Los de Echo tenían pleno conocimiento, pero estaban dentro del pueblo, o sea, nacieron ahí, o al menos se criaron ahí, entonces como que sí. Pero estos están bien informados, el tonto sabe lo que le ocurre. Ay, coma mierda, de verdad, me cae muy mal. Cameron me cae mal, de verdad, lo siento, pero es que me cae mal. Y la pantera esa no ayuda. El oso no me cae mal, el The Smug Room no me cae mal, o sea, es como que el único razonable. La cagó al inicio, se dio cuenta que la cagó y como que, mierda, vámonos, vámonos, no es seguro, vámonos. Y no, estos como, ay, que de verdad me caen, me caen mal. Pareciendo ignorar el consejo de Davon de tomárselo con calma, Artie empieza a meterse la carne en el hocico, gimiendo como Cameron. Mmm, los bocadillos son mucho mejores que una comida completa cuando estás drogado, ¿sabes? Cameron no lo sabe, pero asiente con entusiasmo. No lo puedo creer. El tono de Davon es de auténtica incredulidad. Arturo mira con pereza a Cameron. Davon, siendo un maldito nazi con todo, con todo es algo nuevo. O has estado aguantando esto desde hace tiempo. Es raro después de saber cómo actuabas en la universidad. Cameron se apoya en la puerta trasera sonriéndole a Davon. He estado haciendo algunas... He estado haciendo algunas mierdas peligrosas durante nuestra investigación y Dev solo está tratando de mantenernos a salvo. Maravilloso, es maravilloso y lo amo. Davon lo mira y se le imita a darle una pequeña sonrisa sin decir nada. Oh, me vas a contar lo que está pasando entre ustedes dos, porque creo que todos podemos admitir que ha sido súper incómodo hasta ahora. ¿Verdad que sí? Eso debe ser jodidamente raro para ti. Sí, ambos se ríen y los odiosos resopridos que hace Cameron solo provoca que él resopre más fuerte. Es simplemente... no es algo que necesites saber, sé que suena grosero, pero... Soy psíquico. Los ojos de Dev se abren de par en par y Cameron es incapaz de llenar el silencio que se produce. Ah, es decir, puedes ver el futuro o... Puedo ver fantasmas y quizás el futuro, no sé realmente cómo funciona. Estoy tratando de descubrirlo. Cameron no había pensado mucho en ello, pero ver el futuro parecía ser parte de eso. ¡Viejo! Eso es maldita mente impresionante, será el pasado, ¿no? Davon se da vuelta y Cameron puede ver que no está precisamente contento de que abre con Artie sobre eso. Debe preguntarse por qué. Mierda, creo que mi tía era súper psíquica. ¿Súper psíquica? Al contrario de... ¿qué? ¿Poco psíquico? Nada, ella llevaba cosas como cartas de tarot y mierdas y le dijo la mitad de mis hermanos que estaban metidos en mierdas turbias que el cartel os iba a desaparecer. Bueno, ¿desaparecieron? Bueno, uno murió después de una cirugía cualquiera, pero el cartel no está involucrado hasta donde yo sé. Ajá, eso es tan triste, no sé por qué me reí. Está bien, lo entiendo. O sea, que no es muy psíquico, al menos no como él lo es. Lo considero incorrecto, pero Cameron se siente casi despreciado por cualquiera que no vea las cosas como él. Es diferente en el buen sentido y por una vez siente que puede admitirlo. Había visto la muerte de su amigo unos meses antes de que ocurriera y había... Ah, ok. Eso explica, no me acordaba de ese detalle, de lo que dije de lo del pasado y futuro. Ah, y había tenido sueños tan fieles al futuro que le habían parecido casi un déjà vu. Quiero ir a caminar, me parece que todo está muy bien ahora. De acuerdo, vamos a ver algunos fantasmas. Devon vuelve a suspirar con fuerza, pero ayuda a Cameron a bajar de la cajuela. El coyote se apoya en él mientras comienza a caminar. A estas alturas, Devon se ha resignado al hecho de que Cameron va a hacer lo que quiere, y lo único que puede hacer es respetar su decisión. Si bien Artie, recordándole más de una vez que Cameron es un adulto, había sido molesto, también es cierto que Devon no tiene derecho a quitarle esa decisión a Cameron. Aún así, hay una parte de él que se siente dolida porque Cameron no tenga en cuenta sus propios sentimientos al respecto. Especialmente después de abrirse a él junto al lago. Pero Devon también hizo caso omiso a los sentimientos de Cameron al traerlo aquí, al menos hasta cierto punto, un punto que los había considerado razonable. Ahora parece que está apagando las consecuencias, pero Devon recuerda y saca a relucir algo que debería evitar que se aventuren demasiado en el pueblo. No deberíamos ir más allá, más lejos del motel. Cam y yo tuvimos un encuentro con un tipo armado cerca del otro lado del pueblo anoche. Wow, ¿de verdad? Está fuerte la música. Cameron suelta una risita. Uno nos gritó de muy lejos y Dev corrió tanto que le dio un calambre en el muslo. De nuevo, ¿tenía una escopeta? ¿Eso no les preocupa chicos, Artie? Artie se encoge de hombros. Me, ya ha habido tipos que me han apuntado con sus armas en la carretera porque les eché la bronca. Cada uno de ellos es demasiado cobarde para disparar, y esto fue incluso cuando ondeaba a la vieja azul y blanco en mi coche. ¿Qué es azul y blanco? ¿Las banderas de los países centroamericanos? Bueno, por suerte para ti la gente de aquí ni siquiera sabe lo que es eso. Ahora bien, si yo pusiera una bandera de sonora en mi jeep y al mismo tiempo les muestro el dedo medio. En fin, yo digo que nos quedemos por esta zona, no más allá del motel. Deberías tener más cuidado, Artie. Juraría haber escuchado una historia relacionada a peleas en la carretera cada pocos meses en las que alguien recibe un disparo. Francamente, Camp, si esa es mi bifurcación en el camino, dejemos que ocurra. Tienes que vivir, y si eso implica que te disparen en la autopista porque te burlaste de la forma de conducir de alguien, que así sea. No estoy de acuerdo. ¿Es realmente una bifurcación si la otra opción es la muerte? Sí, uno de los caminos lleva un callejón sin salida o algo así, no sé. Estoy muy drogado ahora mismo. Por eso no me gusta hablar con drogados. Sin embargo, creo que la metáfora es más apropiada para las consecuencias a largo plazo. Eso me recuerda a Braher en típica reunión de asamblea estudiantil en una universidad pública. ¿Qué? No leí. Sin embargo, creo que la metáfora es más apropiada para las consecuencias a largo plazo. Davon se le imita a sonreír ante las bromas sin sentido sobre las metáforas de la bifurcación del camino que deben parecerles tan profundas en este momento. ¿Sabes? Mi madre siempre habla de que su encrucijada fue en el quinto grado y eso la llevó a tener una vida de mierda. Parece un poco joven para tener una decisión así. Creo que le gusta poder apuntar a un momento en el que todo salió mal, pero como sea, habían estado promocionando este lanzamiento del transbordador espacial durante meses y ella había decidido que iba a ser astronauta. Fue a la biblioteca pública por primera vez en su vida para sacar libros sobre astrofísica y otras cosas. De repente, Dev tiene una clara idea de hacia dónde va esto. Entonces, mientras toda la clase estaba viendo el despegue en directo por la televisión, este explotó y aunque su profesora lo apagó y siguió el día como si nada, todos sabían que esos astronautas habían muerto. Le hizo cuestionar todos sus planes y después de eso estuvo a la deriva por la vida, sin saber ya qué quería hacer. Pues qué razonamiento también, qué tonto. Como que quiero ser conductor y vi a alguien estrellarse, entonces, ¡ay, ya no quiero ser conductor! O yo qué sé, maestro siendo apuñalados por estudiantes porque pasan y yo decir, ¡ay, ya no quiero ser maestro! Mierda, esto es jodidamente... eso es... perdón, estoy enojado. Mierda, eso está jodido, hombre. Por cierto, ¿sabes por qué ocurrió eso? Cameron le da a Dev una mirada confundida y también Artie, como si hubieran olvidado que estaba allí. El por qué mi madre no sabía qué hacer se debe a que vio fragmentos de astronautas sonriendo y saludando al subir a una nave espacial que luego explotó en directo en la televisión de Devon. Devon suspira, dándose cuenta de que tiene que dejar las cosas más claras para esta versión drogada de Cameron. No, me refiero a por qué la nave espacial explotó. Ah, porque los cohetes y el combustible pueden causar explosiones, ¿verdad? No, bueno, sí, pero más que nada... Dev reorienta el rumbo de sus pensamientos. Es porque no escucharon a sus ingenieros. Ya sabes, esa gente que se interpone entre tú y un centro comercial hundiéndose, o un puente de autopista derrumbándose en plenadora pico, o una nave espacial explotando. Dev levanta las cejas significativamente hacia Cameron, aunque extrañamente se da cuenta de que está hablando principalmente consigo mismo. Escucha siempre a tu ingeniero. Y el oso es ingeniero, le está mandando tremendo indirecto. Sin embargo, su intento a medias de hacer que la conversación se centra en escuchar sus consejos fracasa rápidamente. Bueno, si esos ingenieros fueron como los de Pueblo, apostaría que más gente les habría hecho caso si no se comportaran como unos cretinos sabelotodos. ¿Alguien sigue dolido por haber tenido que abandonar su especialidad? Jódete tú también. Vamos chicos, ahora mismo estamos bien. ¿Sabes, Artie? He estado saliendo con un ingeniero durante cinco años. Tienen que abrarte con desprecio para poder hacer su trabajo. Cameron se acerca más a Devon y le da un codazo juquentón con el hombro. Aunque Cameron está siguiendo el juego del que comenzó Devon, escuchar a su novio decir eso realmente duele un poco. Bebé, no te abro con desprecio, no es mi intención al menos. Arturo hace una cara y Dev hace lo posible por fingir que no la ve. Ey, solo bromeo, estoy de acuerdo contigo. Si la gente deja que se produzcan catástrofes porque es demasiado orgullosa para escuchar a los expertos que se jodan, entonces devuelvas en estúpido. Quizás si lo hubieran hecho, mi madre ahora mismo estaría en la estación espacial. Puede ser, pero los errores ocurren. No recuerdan que debemos estar alerta porque al final siempre se sale de control, ¿sabes? Creo que sí. Dev sonríe gratamente sorprendido de que Cameron parezca hacer caso a su consejo de tener cuidado. Y por primera vez en el día parece que empieza a relajarse un poco. Al final de esta insólita pesadilla, perdón, el final de esta insólita pesadilla es inminente. Empiezan a rodear el coche. ¿Saben? Es sorprendente pensar que ustedes dos siguen juntos. Eso saca a Dev de su ensueño con bastante rapidez. ¿Y eso por qué? Bueno, todos nuestros otros amigos no duraron más que unos pocos años fuera de la universidad. Y si lo piensas, tú y Cam son probablemente los más opuestos de todas esas relaciones. Creo que lo más importante de una relación es llevarse bien. Si puedes hacer eso, el 99% del tiempo probablemente estarás bien. Eso y tener diferentes aficiones y pasar tiempos separados contribuye a una relación sana. Eso es cierto. O sea, no, también pueden compartir cosas en común. Pero creo que eso lo dije en algún directo. Y eso lo habrá... Bueno, no voy a decir quién. De que es bueno tener sus propios espacios, sus propias islas, ¿sí? Donde cada persona pueda desarrollarse en sí misma. O sea, pasar tiempo con ella misma. En lo que sea, jugando videojuegos, leyendo, compartiendo con otros amigos. Sus propios espacios. Pero también recordar que hay un espacio para ellos dos. Exclusivamente para ellos dos. En la cual que también tienen que darle tiempos. Tiempo para todo. Espacios y tiempos. Viejo, a veces pareces un libro de autoayuda para relaciones o algo así. Tal vez sea por eso. Me parece que... Es que los dos somos personas razonables. Eso suele ser todo lo que se necesita. Bueno, me alegra de que todo haya funcionado. Especialmente después de tu primera relación. Honestamente, pensando en el pasado, estaba básicamente preparando a Cam para ser tu des... ¿Qué? Perdón. Bueno, me alegra de que todo haya funcionado. Especialmente después de tu primera relación. Honestamente, pensando en el pasado, estaba básicamente preparando a Cam para ser tu despechado. No pretendía hacerlo, por supuesto. ¿Sabes? Olvidé cómo te las ingenias para decir siempre lo incorrecto en el momento equivocado, Artie. Bueno, ha pasado mucho tiempo, así que me interesa. Solo me pregunto con quién estuviste antes de mí. Todo lo que has dicho es que fue una aventura como de un mes. Artie parece tomar esto como el visto bueno para revelar información irrevelante y vergonzosa sobre la vida amorosa anterior de Dev. Era un zorro. Se llamaba Jesús, ¿verdad, Devon? Nunca lo mencioné porque la relación duró literalmente dos meses. Un zorro, ¿eh? Cameron lo dice con curiosidad. De una manera que pone incómoda a Dev, aunque el coyote probablemente solo tenga verdadera curiosidad. Bueno, sí, no duraron mucho, pero cuando rompió con Dev, se le destrozó el corazón y armó todo un drama. Se tumbó en su cama por una semana comiendo helado. Bueno, estaba tan preocupado porque... Perdón, no sé... Estaba tan preocupado por él... No, sí, es que pate la coma. Bueno, estaba tan preocupado por él que les arreglé una cita. El hocico de Devon arde bajo su pelaje. Está más caliente que el mismo calor del desierto. Recuérdame porque te cuento cosas tan personales. Para ser justos, fue más algo que vi. De hecho, todo el dormitorio lo vio. ¿Es eso cierto, Devon? Para suerte de Devon, Cameron suena genuinamente interesado. Además de un poco preocupado. ¿Te veías tan tranquilo cuando te conocí? Dev prefiere no responder. No fuiste tú quien nos presentó. Me hablaste de la amiga de tu novia, que resultó ser amiga de Cameron. Ella nos puso en contacto. Sí, sí, puedes decirlo como quieras. Pero si no hubiera recordado cuando ellos dijeron. El coyote guitarrista es súper atractivo. Lástima que sea gay. Viejo. ¿Quién sabe dónde estarías hoy? Ah, sí. Ese soy yo. Y antes de que pasara una semana, me enteré de que... Me enteré de que haberlos presentado funcionó. Ya que me los topé cogiendo. Ay, Dios. ¿Por qué tenías que mencionar eso? Sí, ¿por qué? Porque era divertido. Además, me encontré con una docena de personas haciéndolo en algún momento. Diabros, cuando la biblioteca de la universidad estaba abierta, las 24 horas, tenías un 50% de posibilidad de encontrarte con un par de tipos haciéndolo a las 2 de la mañana. Yo me acuerdo una vez que fui con una amiga, con Jess, a un bar gay. Pero fuimos en plan de... ¡Ey, vamos! Listo. Estuvimos y no nos gustó y fuimos a un café gay. Pero pensábamos que era un café relajado. No se toma un café así, sí. No, era un café disco muy oscuro. Entonces nosotros subimos al segundo piso. Pedimos algo para los dos. Y empezábamos tomando, sí. Y ya, entonces como que dijimos, bueno, vámonos porque el ambiente como que era más un ambiente sexual que un ambiente tranquilo. Y cuando nos estábamos devolviendo por las escaleras, detrás de las escaleras, la barandilla, había un tipo... Había un tipo como... Como... Como así, parado. Y otro abajo, ahí en plena. Y nosotros como que... Seguimos bajando al primer piso. O sea, como que diablos. Y lo... Bueno, no. Arturo parlotea con Cameron mientras Davon se pone de mal humor. El oso desea haber sido él quien le contara todo eso a Cameron. La forma en que Arti lo describió lo hizo sonar como inestable, en cierto modo. Pero es normal. O sea, tampoco es tan raro. O sea, no es que se estaba autolesionando o algo. Es normal que algunas personas se sientan deprimidas cuando una relación termina. Y más si la apuestan. También depende de la sensibilidad. O sea, pienso que cierta tristeza es algo muy natural. Es más, sería raro que no sintiera nada. Ya, o sea... Hay como niveles. Y pienso que la tristeza es normal cuando se termina una relación. Y que Davon esté triste. Hombre. Otra cosa es ir a otros extremos, obviamente. Pero. El zorro era lindo, pero Davon no pudo llegar a conocerlo bien antes de que Jesús hiciera que rompieran repentinamente. Cuando conoció a Cameron, por otro lado, él era lindo y atractivo, sobre todo con su guitarra y su voz. Pero eso es solo lo superficial. Cameron también era lindo, considerado y amable. Además de complejo en tantos aspectos que el oso sigue intentando comprender. Ah, además de complejo. Coma. En tantos aspectos que el oso sigue intentando comprender. Davon había tenido novias en la preparatoria. Para desviar las sospechas. Pero el zorro había sido lo que él consideraba su primera relación. Y simp. Y simplemente, sobre reaccionó a su primera ruptura verdadera. Viendo a su ser de 19 años, le es difícil comprender el por qué se sintió como si de verdad hubiera sido el fin del mundo. Es normal, y más si es su primera relación. Siento que están haciendo un trama por eso. Si Cameron fuera a desaparecer de su vida ahora, esta vez sí sería el fin del mundo. El mundo como él conoce al menos. Tal vez, si por alguna horrible razón fueran a romper en un futuro, él volvería a pensar en su persona de 25 años y pensar lo mismo. Pero lo duda. 5 años es mucho tiempo. Y él planea pasar el resto de su vida con Cameron. A diferencia de ese evento en la universidad, perder a Cameron sería traumático. Algo que le cambiaría la vida. El solo pensar eso hace que su garganta se cierre. El abismo que había sentido bajo sus pies cuando tenía 12. Esa cicatriz emocional surgida luego de ese evento tan traumático parece abrirse de un poco. Él los intenta regresar a los pensamientos de que los ingenieros ayudan a evitar catástrofes y el por qué él había sentido que hablaba consigo mismo. Había un punto de no retorno, donde una reacción en cadena de pequeños desastres terminan todo en una gran tragedia. Tal vez se está recordando lo que pudo haber sucedido, o tal vez se está dando cuenta de lo que ya sucedió. Tengo hambre. ¿Por qué se siente como si ya hubiera pasado ese punto? El punto donde tomó una decisión que desembocó a una cascada de fracasos en el momento que llegaste a Saeko. No hay razón para sentirse así, considerando que tan solo en unos minutos se irían de ahí, pero todo se siente perdido. Ignoró todas las señales y se marchó. Ignoró todas las señales. Al igual que todos aquellos que ignoraron las señales de sus grandes almacenes, puentes, presas y naves espaciales. Al menos hasta que todo se derrumbó. El tiempo pasa rápidamente y bromear con Artie y Davon ha hecho que Cameron olvidara lo que quería hacer desde un inicio. Se preguntaba si tal vez ese era el plan de Davon. Debería mantener su mente abierta, no cubrir potenciales espíritus con risas tan altas y escandalosas derivadas de recuerdos de la universidad. Porque justo ahora él está sintiendo algo, algo extraño que no puede explicar. Perfecto, ¿listo para irnos? Rayos, no encontramos nada aterrador. Uno no busca cosas aterradoras, simplemente dejan que sucedan. Y pues nada sucedió, entonces... Cameron no puede irse ahora. Oye, Dev, por favor, no te enojes conmigo. Dev no dice nada y eso hace que Cameron se retuerza un poco. ¿Ah? ¿Pelearán de nuevo? El tren. Sonó el tren, ¿no? Sí. Ah, ¿pelearían de nuevo? ¿Puedo estar cinco minutos a solas, por favor? No. Solo cinco minutos, lo juro, ya después habré terminado. Cameron. Puedo sentir algo, no sé lo que es, pero ustedes no me facilitan escucharlo. Cameron, el motel está justo ahí, no voy a dejarte solo aquí. El tono de Dev es tan firme e inquebrantable que Cameron solo se encoge un poco, dándose cuenta que ya llevó a Devon al límite. Artie carraspea. No es por ser chismoso. Pero, ¿qué les parece esto? Dev y yo nos paramos al final de la carretera, justo ahí donde podemos verte. Así podemos asegurarnos de que nada malo pase. ¡Cállese! Por favor, Dev, solo necesito averiguar algo y me va a molestar toda la vida si lo dejo así. O se puede arrepentir toda la vida de no irse rápido, estúpido. Desde ayer en la noche. Te pueden haber ido. Pero, claramente Dev se conmovió por la intensidad de Cameron, la cual era la intención del coyote. Hay algo mal y necesita confirmarlo. ¿Lo que harás será seguro? ¿Podrías lastimarte? No lo sé, pero no creo. Tiene que ver más conmigo que con fantasmas. Dev se queda en silencio varios... Ay, bueno ya. No voy a decir más. Dev se queda en silencio varios segundos, aparentemente sopesando la situación en su mente. Está bien, estaremos al otro lado de la carretera. Por favor, ten cuidado y grita si nos necesitas. Está bien, gracias. Dev le da un beso a Cameron en su cabeza por un largo momento. Ándete de tomar rumbo hacia la carretera. Arti mira a todos lados, confundido, antes de seguir a Dev. Solo Cameron puede sentir que en efecto algo es diferente. No sabe con exactitud qué es, pero no es... El que aún esté un poco drogado. Es como si pudiera ver con más claridad. Como si pudiera ver más. El significado del anado. Cameron no está seguro de cómo sentirse respecto a eso. Aunque la marihuana tiene algo que ver, claro. Justo como él esperaba que fuera. Pero es débil. Puede ir las voces de los que han muerto, apenas sonando en el viento. Por una fracción de segundo considera usar opioides solo una vez más. Y él como esto podría ayudarlo a ver más. El pensamiento le da una sensación de repulsión al punto de casi arquearse. La reacción visceral le sorprende incluso a él. Tres años de abuso de sustancias. La muerte de su madre. La muerte de sus amigos. Recuerda vívidamente esas dos semanas cuando lo abandonó de golpe. Escondido en el sótano de su amigo. En un charco de sudor tembrando. Teniendo todos los problemas posibles con el baño. Queriendo desgarrar su piel y pelaje. Correr hacia la calle. Correr hacia un coche. Lloraba constantemente. Se odiaba. No tenía ningún valor. Necesitaba morir. Debía morir. Pero al final esas dos semanas lo había conseguido. Fue duro. Pero como siempre le decían sus amigos. La abstinencia no es lo difícil. Lo difícil es encontrar las pastillas en el botiquín de un amigo o familiar. Meses, incluso años después. Lo difícil es aplastar esas píldoras en pequeñas líneas de polvo. Mirándolas fijamente. Diciéndote a ti mismo que no las necesitas. No las necesitas. Pero las tomas. Siempre las tomas. No importa cuántas veces logres purificarte. Alguien como Cameron necesitaba algo para mantenerse limpio. Y ese es Davon. Porque la vergüenza. Y como le rompería el corazón. El ver a Davon se da cuenta. Ver que Davon se da cuenta nunca lo valdrá. Pero saber que este momento. Cualquier momento. Puede ser. Puede ser mejor que tan solo una píldora. Desafortunadamente. Ese sentimiento siempre estará ahí. Así que no. Esto es estúpido. Y no volverá a tocar droga alguna. Ni siquiera marihuana. La ventana. Al principio Cameron solo se sorprende. Esto es algo que hace meses no ve. No es de octubre del año pasado. Pero aún así. De alguna manera. Desea que así fuera. Esa criatura. Su manifestación. Está conectada de cierta manera con sus habilidades. Siempre había pensado que eran sus enfermedades mentales. Pero ahora que sabe que hay algo más que solo eso. Tal vez es una señal. Un heraldo de cosas. Que puedan guiarlo a visiones importantes. Aún así. Algo en ello se siente especialmente extraño esta vez. Algo no está bien. Algo es diferente. Y es algo más que la presencia del monstruo en impermeable. Arcos. Y medios curvos. Su pensamiento se irrumpe al notar un movimiento apenas susceptible de la criatura. Además de un puñado de experiencias que se sintieron como fallas en el pasado. La criatura nunca se había movido. Siempre había sido un recorte de cartón. Aunque claro ya no es así. Está respirando. Hay alguien allá atrás. A ver. ¿Antes estaban? ¿Siempre estuvo? Espérame. No, antes no estaba. Mira. Ay, el bondiga me asustó. Ahí entra pues. Abrió la puerta. No, no, no. Mira. A menos de que... Espérame. No. Mira. No había nadie. Miren la ventana. La del... Insecto. Y aquí no estaba. Fue cuando se quedó solo. No, mentiras. Cuando pasó la cámara a... Mierda. Pam. Está respirando. ¿Qué sucede? No. No está pensando bien. Esta cosa no pertenece a Echo. Cameron lo sabe. Entonces, ¿por qué actúa diferente? Más viva. Como si el pueblo lo alimentara. Tal vez solo sea el momento. Sus nervios. La marihuana. Pero ahora se da cuenta de lo raro que está... Que esté tan calmado de un... De... De ser un psíquico. ¿Que no sigue teniendo problemas? No es como si todos ellos se hubieran esfumado. Eso. Son las voces de los muertos o será algo más. Fantasmas o alucinaciones. ¿Hay alguna diferencia? Entonces, una nueva oleada de ansiedad abate el canino. Sol así ya no se sentirá con seguridad de nada. Había tenido una hermosa epifanía que le estaba cambiando la vida y ahora. Mira hacia la carretera buscando a Artie y a Deb. Pero no los encuentra y Cameron solo fija la mirada preguntándose qué es real. Vuelve a mirar al monstruo para ojo junto a la ventana. Si es realmente un heraldo de algo importante, entonces debería entrar en esa habitación. De otra manera solo se irá de aquí sabiendo que está loco. Que está al borde de un maldito ataque psicópata. Oh puta madre, puta madre, ¿qué estoy haciendo? ¿Cagándola cada vez más? Y ahora se mueve hacia la ventana. Es estúpido. El protagonista más bobo de todos los de la serie ECO. Lo voy a decir, lo seguiré diciendo. Y ahora se mueve hacia la ventana. Hacia el monstruo. Los susurros crecen. Y la realidad se retuerza. Devon observa a su novio en la distancia con cuidado. Sintiendo como su ansiedad se aplaca un poco al ver que el coyote solo está parado ahí. Entonces, ¿qué está pasando hermano? ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿Qué pasó? ¿Acaso vio alguna mierda retorcida? Porque se les veía muy preocupados. Demasiado. Por un instante Devon se alegré que Artie se callara. Pero entonces... Oye, ¿qué carajos? Ah. Artie corre en dirección a su coche. Devon voltea a ver a un hombre parado junto al carro. Con un gorro puesto. Devon no sabe qué hacer. Si ir por Cameron o seguir a Artie. Cameron se ve en un trance a la distancia. Lo cual probablemente es bueno. Y no parece que el hombre traiga algún tipo de arma consigo. Así que pensando que probablemente su amigo necesite ayuda decide ir tras Artie. Dev corre hacia el carro justo cuando la vieja comadreja le da un cabezazo a Artie en la cara. Ah, esa es la rata, ¿no? Ah, mierda, hijo de puta. Artie se tambalea y cae sobre su trasero. Oye. Sí. Yo pensé que era una rata. La comadreja voltea hacia él tranquilamente. Aparentemente, ni un poco inmutado por el hecho de haber usado su cabeza como arma contundente. Ey. Devon no sabe qué decir. Más que nada porque no sabe por qué el tipo hizo lo que hizo. Mientras tanto, Artie gime en el piso con una pata en su frente. Eso al menos le da a Dev algo que decir. No puedes hacer eso, viejo. ¿Qué carajos estás haciendo? Ajustando cosas. Muestra un par de pinzas. Devon puede escuchar como su corazón late en sus orejas mientras observa una caja de herramientas sobre el carro. ¿Por qué? Dame. Devon da un paso hacia la comadreja para quitarle las pinzas, pero un rayo de luz lo seca temporalmente. A Dev nunca le habían pegado, no como adulto al menos. Su tamaño suele ser suficiente para que la gente no lo piense dos veces y aún así normalmente evita ese tipo de situación. Dejémoslo hasta acá. Las consecuencias de cagarla una y otra vez. Ya empezó lo malo. Gente, espero que les haya gustado. Nos veremos en una siguiente parte. Y no siendo más. Chao, chao. Chao. Chao.